Su nombre suena con fuerza como posible concursante de Supervivientes 2017. Y es que no cabe duda de que Alba Carrillo es un personaje que genera polémica allá donde va, ya que sus declaraciones siempre causan expectación, sea a favor o en contra. Y después de las intervenciones de la modelo y de su madre, Lucía Pariente, en un programa de televisión, contando cómo vivieron su particular infierno junto a Feliciano, ahora tienen mucho que celebrar. Oficialmente ya divorciada, Alba Carrillo no se separa ni a sol ni a sombra de su madre. Y ante las especulaciones sobre si la modelo será o no una de las concursantes estrella del reality más extremo de la televisión... Por eso se ha apuntado al gym, para prepararte físicamente para la isla. ¿Por qué este reality? ¿Qué es lo que más te haces? De momento, su participación continúa en el aire. Me da igual, ¿te parece normal que me des en el cristal del coche para que hable contigo? Te he hecho así con la mano, simplemente. Me da igual, de verdad. Porque eso con toda la educación, Alba. El problema es que... No, no, no tenéis educación. No, perdona. Está claro que Alba Carrillo va a dar mucho juego, de buenas y de malas, porque a la vista está que es auténtica de todas formas y podría poner a más de uno sobre las cuerdas en la paradisíaca isla. ¡Gracias!